No, no se puede con estos pibes No, no toman halcón a la noche y hacen estas payasadas Después te das cuenta, ¿no? Ay, pobre la cara Vamos de paseo, pi, pi, pi En el rojo fuego, pi, pi, pi Ganamos 3 a 1, si, si, si Llegaron los muchachos, nos vamos de paseo Tendremos a cada uno una cordillita ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Eso es papita Ah, papita rellena? Sí, una papita rellena Ah, mira Y el otro es un pancito con bosac Perfecto Vamos a la vuelta Nos vamos en el rojo fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vos lo distraes y yo agarro la billetera? Probando Torta de chocolate con queso Porque acá le dicen chocolo ¿Va o no va? Muy bueno ¿Sabora qué tiene? Ahí viene la mía El choclo con queso Si quieres, si no, acá le ha hecho un poco más Un bueno Parque RV No puedo acampar, hay baños Hay mesitas, hay parrillas Está bueno Hay río Está excelente ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cinthia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quinta estaba todo el día en su nuevo vertical ¿Qué te pareció el Parque Arby? Muy lindo, muy cuidado, para que la gente disfrute, la gente lo mantiene muy lindo también. Muy lindo este lugar, vale la pena. ¡Ahhh! ¡Wow! Ya no lo puedo creer, que increíble. Conchudo es para decir atrevido. Entonces, coges algo que no es tuyo, que conchudo. O como el colectivo que se atravesó hoy en la vía y entonces, que conchudo porque nos respetó. ¿Y cómo fue lo que nos dijeron ustedes la primera noche cuando fueron? ¡Qué conchudos nosotros venir aquí sin avisar! Y ver sus caras y fue lo mejor. ¿Qué? Es una fufa. ¿Y fufa qué es? Él le explica, él le explica. Pues si tú te las que le gusta. ¿Qué? Es un heladito de dulce de leche. Muy bueno. Y por la módica suma de mil pesos colombianos. Igual que en el aeroparque en Buenos Aires, la gente aquí también viene a ver despegar aviones. Un cementerio. ¿Y qué pasa ahí? Está enterrado en Pablo Escobar. ¿A dónde acá? En ese cementerio. Los chicos dicen que hablamos mal. Ya llegué yo. ¿Está bien dicho? Vamos a ver la versión colombiana. Ya llegué yo. Ya llegué yo. Y enseñamos las palabras. A ver, yuca. 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 Yuca, está bien. Papaya. 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 Granadilla. No sé si acá en Colombia o en el mundo es el día del hombre. Por eso hoy es festivo, ¿no? Sí. Bueno, entonces los chicos para festejar el día del hombre. Lo inventaron. Lo inventaron a comer a la M de felicidad. Mi amor. Oh, contento poco. Digan lo que digan. Vayan a poner los comentarios que vayan a poner en el video. Ay, amigo. A lo mejor a mi que se ve el culo. Bueno, retiramos la estanciera. Los chicos nos están guiando porque es un kiló, un gomedicín. Para donde vamos al lugar a pasar la noche. Y termina otro día espectacular. Gracias, chicos. Cortense bien. ¡Ay, maestro! Viajar vale la pena.